Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Bailarás, bailarás este ritmo. Alzarás las manos y todos harán lo mismo. Despacito te emocionarás mal de ti. Pero a ti nada te importa porque si eres feliz. Dueña del baile, dueña de la pista, dueña de la vida te crees tú. Dueña del baile, dueña de la pista, dueña de la vida te sientes tú. Para vos y yo. Vamo' a periar, vamo' a gozar, vamo' a periar, vamo' a gozar. Vamo' a gozar, vamo' a gozar. Es tarde a la noche, ella busca que vestir Después se maquilla y peina su narco, pero Y me preguntan, te veo bien, te digo si, estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos miran para ver a esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me preguntan, me sientes bien, te digo si Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien, pues veo el amor En sus ojos soy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto grado Las palmas arriba y arriba y arriba Sigue, sigue Sabes que hace bien lo que me da la venta Que tu calor, como dices, no es el de antes Tal vez el tiempo tuvo algo que ve Sabes que al mirarte no sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por ti te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en tu locura Y amar Suena mi canción y me pongo bien exacta Mala y quiero darle Trabajo sin miedo con mi bandida Es que pa' luego es tarde No sé la DJ Ella de todo el mundo la conoce Oye, esta soltera, la izquierda de rosas Y te te la toque, toque, toque No sé la DJ No vas a cambiar, sé que me mientes Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a jugar, espera por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 vas a contarle, que estás viviendo otra vida Amor es el hombre decente, que se lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle, jamás Jamás vas a contarle, que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta En la cama tú y yo En la cama los dos, haciendo el amor Como quisiera descubrir en tu mente Todo lo bello que hay en ti, en tu inocencia y en tu cuerpo de mujer Como quisiera descubrir lo que piensas Si es que no existo para ti, hoy yo te pido por favor demuéstralo Toma mi corazón, siente sus latidos, está enfermo de amor Y es por mi corazón, llévatelo contigo, te podré morirá Si no estás tú, si no eres azul Toma mi corazón, siente sus latidos,LYN Como sabiendo triunfar Y si es como eres el Dios Ay, cuéntalo Como chacaste el frío Como supe ser guiar Los hijos que la abandonó Ay, sin querer Es un encuentro de vida Que de ese niño Es un encuentro de vida A Jesús, pute y antepapá Que pudiera abrazar A ese gran señor Que muchas veces Maldita A Dios por haberme dedicado De ese niño Yo quiero a una que se va bien buena Que a la que más conviene Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Todo sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Tengo un final lo que es Pero como su amor Es mío, se fue, se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Mencorte No sé Y te siempre la amaré Y todos con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas Y todos con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas Dime, como te han ido las cosas después de todo este tiempo Como tú has hecho en la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado, nos tienen igual tus sentimientos Si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga el cenar de silencio Y sientes vacía el alma, por falta de amor ya no te importa nada Si al igual que yo, te ha dado cuenta de aquel que la dió Y de una vez, lo que soplina nuestro grato de amor Solo el error que hemos ganado al sentir en el corazón Y un dolor de la distancia, de la tristeza suma el sabor Si al igual que yo, te ha dado cuenta de aquella ilusión De una vez, somos olvidar y nunca más murió Tu corazón hará negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo, al igual que yo Al igual que yo Si mentes, nunca podrás engañar como mentiroso como yo Y si ríes, nunca debes olvidar que siempre último río yo Si me buscas, nunca me encontrarás, si te busco te encontraré Si me quieres, olvidar no podrás, si yo quiero te olvidaré Yo refería a una mujer que me ha mentido Y me ha hecho aprender que en la vida no se debe sufrir por mentiras Me decía, yo siempre te amaré toda mi vida A tu lado te haré Me vestía, me vestía Me vestía, me vestía, me vestía tan lejos Y te esperaré para siempre Para siempre Tú ya lo que me dejaste No recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías Que por mí nada sentías Mariposa y mil veces Se me ocurra la mirada Son mis lágrimas el sello De un gato y mucho recuerdo No comprendo todavía No me entra en la cabeza De la noche a la mañana Desde el día que bajes Solo dejan tu herida El dolor de tu partida Solo me queda esa nota Un papel de porquería Si no tuviste el valor De decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo El brillo de tu mirada Una nota sin amor Mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste Porque a mí yo te lloro DJ Luciano Luna Rebelea, rebelea Palisina y la derecha Para entre y para afuera Mira lo que pasa cuando Entro en canción Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Tengo a preguntar Si está vacío mi lugar en tu cama Tengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada Otra vez en ti Otra vez en ti Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Si en las noches no me duermo Tanto extrañar tu mirada Y por eso vuelvo a estar tu puerta En esta maldugada A confesar A confesar A confesar A ver Hablamos de aquello que pasó Que estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida vestida Mi vida vestida Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón DJ Joel Que me hace un buen día Y ahora te pido perdón Y aunque en tu vida hay una vacío Que no fue lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Y dime que esperabas De morir de mi Lo que sé de mi que puede llevaré Lo que sé de mi que por él ya te olvide Lo que sé de mi que si no es una vez Mi sueño soy Alguien de una vez Iba por una plaza pasando La que sentada llorando Y me acerqué La pregunta que escondí su santo Que motivo es que tanto La entristeci yo Señor yo me enamoré De alguien que no sé cómo es Solo escucho sus canciones Lo de la televisión Y en mi cabeza está su nombre La pregunta niña ¿Qué edad tienes? Dijo con quince es suficiente Para amar a ti Le conté que yo conozco bien A ese hombre y no conviene Sufrir así Enojada se paró Me miró y se sorprendió Que ese hombre era yo El que con una canción Dentro de su corazón Iba por una plaza pasando La vista estaba llorando Y sin saber me acerqué Si quieres que ellos sigan tu camino No escuches lo que dicen los demás No escuches lo que dicen los demás Un reto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con un pasado Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene armas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegría y dolores Y por eso tengo tanto para dar La cumbia que te traigo Que es un ritmo sin igual Para que tú la bailes Y la goza sin parar La cumbia que te traigo Que es un ritmo sin igual Para que tú la bailes Y la goza sin parar Y la goza sin parar Y la pinta parece tú Como un sueño esperándote Mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí En disfrazos amándote Y dulce dueña Mi sueño se llevaré Por las aguas de un mar azul Que es tan bella Las estrellas nos mirarán Y la luna durrándonos Aquí es la arena Que eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Mi querer, mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena La cumbia que te traigo Que es un ritmo sin igual Para que tú la bailes Y la goza sin parar La cumbia que te traigo Que es un ritmo sin igual Para que tú la bailes Y la goza sin parar Y la goza sin parar Y la goza sin parar Mi dulce dueña Yo quisiera tenerte aquí En disfrazos amándote Mi dulce dueña Mi sueño se llevaré Por las aguas de un mar azul Que es tan bella Las estrellas nos mirarán Y la luna durrándonos Aquí es la arena Que es mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Mi flor morena Que es mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Mi amor, mi sueño Mi flor morena Mi dulce dueña Mi dulce dueña Mi dulce dueña